La decima octava semana con Alep Michoacán en la comunidad fue inaugurada formalmente en la tenencia Morelos de la ciudad de Morelia, con más de 60 actividades, entre las que se cuentan campañas de limpieza de graffiti, reforestación, servicios de salud y cursos de capacitación a personas de escasos recursos, entre otras. La directora general del subsistema, Minerva Bautista Gómez, llamó a la población estudiantil a retribuir con trabajo social los conocimientos que han adquirido en las aulas del Colegio de Educación Profesional Técnica de Michoacán y detalló que estas acciones se realizan a nivel nacional en los 308 planteles del CONALEP, 13 de ellos en Michoacán. Dijo que es muy grato observar a los jóvenes dando servicio en sus comunidades, a los estudiantes de enfermería atendiendo a niños y adultos para prevenir enfermedades, a los alumnos de informática capacitando a sus propios padres de familia con los principios básicos en computación. Son diversas las actividades que se desarrollarán a nivel estatal, detalló la titular del CONALEP Michoacán. Subrayó que se trabajará en vinculación con otras dependencias como la Secretaría de Salud de Michoacán, toda vez que para la administración que encabeza el gobernador Silvan Urioles Conejo, es una prioridad que exista un trabajo coordinado en beneficio del desarrollo de las comunidades michoacanas que más lo necesitan. La 18ª semana CONALEP Michoacán en la comunidad concluye el próximo 18 de noviembre.